Con gran desconcierto, Perú recibió la noticia de los siete médicos contagiados con COVID-19. Por su parte, diversas federaciones de trabajadores de salud anuncian jornadas de protesta que señalan se realizarán entre el 6 y el 12 de abril. Ellos van a salir a las calles del país a reclamarle al gobierno del presidente Francisco Sagasti mejores condiciones laborales y una modificación radical al plan de vacunación. Los servidores rechazan la decisión del Estado peruano de vacunarlos con la dosis de Sinopharm cuando ésta no ha publicado los resultados de sus ensayos clínicos en el país. Hechos irregulares en torno al proceso de vacunación ha aumentado la desconfianza de los ciudadanos y el rechazo a las vacunas. Según un último sondeo, el 39% de peruanos se resiste a recibir las vacunas. Según el Ministerio de Salud, Perú lleva a más de 1.500.000 contagiados y más de 52.000 fallecidos por el COVID-19. Las autoridades han anunciado que a partir del miércoles el país recibirá 200.000 vacunas Pfizer por semana. Y para prevenir anomalías, el presidente Francisco Sagasti prometió que se contará con una lista y una secuencia de las personas que inmunizarán y ésta será pública. Mientras tanto, servidores de salud de cuatro regiones del Perú advierten que los hospitales han colapsado debido a la presencia de la variante brasileña. Médicos y enfermeras alertan que ya no hay camas en las unidades de cuidados intensivos ni oxígeno en los centros de salud.